El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sigue hospitalizado luego de sufrir una crisis hipertensiva tras concretarse su extradición. Luego de someterlo a una evaluación médica, los doctores del centro de reclusión El Renacer en Panamá recomendaron hospitalizar de emergencia al ex presidente Ricardo Martinelli. Recomendación que fue acatada por el juez de garantía Jerónimo Mejía, quien ordenó su traslado de inmediato al hospital Santo Tomás de Panamá, ya que el ex mandatario Ricardo Martinelli llegó en malas condiciones generales luego de permanecer más de un año en una cárcel del condado de Florida, capturado por solicitud de la Corte Suprema de Panamá, que pidió su extradición para juzgarlo por el caso de las escuchas telefónicas a más de 150 personajes políticos y periodistas durante su mandato. Martinelli está en cuidados intensivos. El parte médico dice que sufre una crisis hipertensiva y cardiopatía isquémica grave y está bajo sedación leve. Los médicos y los abogados defensores de Martinelli fueron citados por la Oficina Judicial del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá a fin de explicar los informes médicos que han rendido con la intención de que todo quede firme en el expediente. Martinelli permanece en calidad de detenido en el hospital tras la medida cautelar de detención provisional que le fue informada en la Audiencia de Comunicación de sus Derechos a la que acudió horas después de haber aterrizado este lunes 11 de junio de 2018 en Panamá, procedente de los Estados Unidos. Martinelli denunció que desde que llegó extraditado sus derechos se han violado, como la posibilidad de ver a sus familiares y a sus abogados. También el expresidente confesó en la audiencia que sufre de arritmia cardíaca y que posiblemente tiene cáncer de próstata.